La Secretaria General de Corpo Cesar, Katia Pérez, confirmó que Adriana García Arevalo seguirá al frente de la entidad hasta que el Consejo de Estado emita el acto ejecutoriado correspondiente. Una vez realizado este proceso, el Consejo Directivo tendrá la potestad de designar a un nuevo director. Bueno, lo primero es contextualizarlos a todos. Si bien es cierto, el 21 de diciembre del 2023, el Consejo Directivo eligió a la doctora Adriana. Es de conocimiento de toda la opinión pública que el pasado 24 de octubre del 2024, el Consejo de Estado declaró la anulidad de la elección. No obstante, posterior se presentó un recurso de aclaración y el aclaratorio, si bien lo respondió el Consejo de Estado, aún el Consejo de Estado no ha dictado la constancia de ejecutoria. Significa que a la fecha aún continúa la doctora Adriana Margarita García Arevalo como directora general hasta tanto el fallo no quede debidamente ejecutoriado. En estos momentos la entidad continúa bajo la dirección de la señora Adriana. Esta persona, Wilmen Vázquez, funcionario de la entidad, asegura que tiene unos documentos legales que lo respaldan como director encargado. Bueno, aquí también debemos ser muy enfáticos en hacerles saber que esta Secretaría General y esta Secretaría Técnica no reconoce los documentos porque ninguno de los miembros pertenecientes al Consejo Directivo del periodo 2023, es decir, de los que se infieren, se reunieron el 31 de diciembre, que es la fecha que tienen los documentos por el que él dice que fue designado como director general encargado, lo han hecho llegar de manera formal a la corporación. No es objeto en estos momentos de estudio, ni de custodia, ni de enumeración por parte de la Secretaría General. Entonces, en estos momentos, certificar unos documentos que no fueron aportados y que no han sido aportados, es darle la legitimidad a precisamente algo que en estos momentos no tendríamos cómo hacerlo, de acuerdo a lo que establecen las normas y los estatutos de la corporación. Luego de que el Consejo de Estado llegue esa ejecutoriada, ¿qué viene? ¿Cómo es la elección del próximo director? Ahí es donde el único encargado, que es el Consejo Directivo, determinará quién es el encargado para el cargo de director general. De lo contrario, ningún documento podría superar el mismo. ¿Qué mensaje le puede enviar a la ciudadanía para que tenga claridad de quién está a cargo de la dirección de Corpo Cesar? Que tengan un parte de confianza por parte de la corporación. Ya se hicieron las denuncias pertinentes ante la Fiscalía, la Procuraduría. Es muy bueno hacerle saber que desde marzo de este año la Procuraduría para Asuntos Ambientales le hizo saber, asimismo, la Fiscalía 18 al señor Wilman José Vázquez, que se estuviese de usar esos documentos que él tenía asegurando que era director encargado. Así que aprovechamos este espacio para rectificar y darle la claridad de lo que realmente estamos viviendo en la corporación, que administrativamente de pronto el funcionario está generando traumas, pero sigue su curso normal porque la representación legal hoy la tiene la doctora Adriana Margarita.